Una reunión entre el Gabinete de Gestión de Morazán y la Dirección de Transformación del Estado se realizó hoy para analizar el trabajo futuro del gobierno según necesidades del departamento. Se está llevando a cabo lo que es la reunión del Gabinete de Gestión Departamental con personal de la Secretaría de Transformación del Estado, quien está trabajando más que todo el tema del acercamiento de nuestro gobierno a lo que son los diferentes sectores del territorio. Nos acompaña en este momento el licenciado y maestro Alberto Enríquez, quien es el director de la Secretaría de Transformación del Estado, quien está dando el tema sobre el acercamiento que debe de existir entre el gobierno, el Gabinete de Gestión Departamental y lo que es la ciudadanía enmarcado dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo. Según el vicegobernador de Morazán, lo que se persigue es que las políticas públicas lleguen a la población según la planificación del gobierno. Como parte de la agenda lo que es es extraer información de parte del personal de dirección de las diferentes instituciones de gobierno que forman parte del Ejecutivo en el departamento de Morazán para que ellos opinen sobre cuáles son sus avances, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, pero sobre todo convertir esas debilidades en fortalezas y hacer un mejor trabajo orientado a garantizar que las políticas públicas lleguen a los ciudadanos. En estas reuniones se ha dado oportunidad de participación a los consejos municipales para acercarlos al Estado con las necesidades de cada uno de ellos y fortalecer la asociatividad municipal. Tenemos un buen acercamiento al Consejo Departamental de Alcaldes. Nosotros acá decirles que como gobernación hemos dado siempre las pautas de abrir nuestros espacios como institución de gobierno para que los alcaldes y alcaldesas puedan opinar y sobre todo garantizar ese acercamiento de los diferentes consejos municipales, alcaldes y alcaldesas hacia las instituciones de gobierno. Nosotros como gobernación somos abiertos a garantizar el acercamiento hacia las municipalidades, pero sobre todo en este proceso de transformación del Estado, el fortalecimiento también hacia lo que es la asociatividad municipal, del cual nosotros como gobernación formamos parte y estamos muy de la mano trabajando con los municipios asociados. Lo que el gobierno persigue, declaró el funcionario de gobernación, es beneficiar a la población, tema que se ha venido discutiendo para que los programas sociales causen impacto en la necesidad de los habitantes. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.